¿Qué edad tenías cuando te enteraste que… El Twin Mills es tan querido que se han producido 12 millones de unidades, y con motivo de su 30 aniversario, Hot Wheels convirtió este icónico modelo en una nave de tamaño real. Pero ese monstruo jamás ha visto unas luces traseras. Eso sí, ni te emociones, pues dicho ejemplar, no está a la venta. Tal vez te subas a una combi cada día, pero ninguna igual de valiosa como esta belleza. El Pink Beans Bomb es simplemente el coleccionable más caro de su tipo, cotizándose arriba de los 100.000 billetes verdes. Suficientes para irte a unas vacaciones todo pagado a París con un acompañante por casi dos semanas. Quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Esta marca nació como una venganza. Bien, te daré 10 chelines, si puedes probar. Uno de los fundadores del gigante de los juguetes estaba harto de que su nieto siempre le pidiera cochecitos de regalo, pues en ese tiempo solo los producía Matchbox. Así que decidió hacerle competencia, innovando en los diseños y usando colores llamativos, logrando que su rival quebrara en los 90. Luego de pasar por varias manos, al final la compañía fue absorbida por Mattel. Eres una mala imitación barata. Oh, no, 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 no. La versión mejorada. Ya se divirtieron las niñas. Ahora les toca las leyendas. Luego del éxito en taquilla que tuvo la peli de Barbie, Mattel planea hacer otras cintas basadas en sus productos. Aunque el universo cinematográfico de Hot Wheels cuenta con por lo menos 4 movies, ninguna de ellas llegó a la pantalla grande. Hasta ahora. El varón rojo es otra de las piezas icónicas de la marca. Tan es así que aparece en la escena de Toy Story que ves en pantalla. Su diseño incluye un casco alemán inspirado en uno de los mejores pilotos de la historia. Asimismo, esta pieza cuenta con su propio modelo a escala real. Mira ese potencial. La compañía nació en 1969 con una colección de apenas 16 autos, siendo su primerísimo modelo el Custom Camaro, cuyo precio original era de 59 centavos. Sin embargo, hoy en día se le considera una pieza muy rara alcanzando el valor de 100 mil dólares. Y para que te des una idea, con todo ese dinero, podrías comprarte un Camaro tamaño real y del año. Si lo tuyo, lo tuyo era jugar con las pistas, esta carretera va a ser un sueño para ti, dado que posee el récord Guinness con 600 metros de longitud, lo que equivale al doble de la altura de la Torre Eiffel. Si ya te quieren correr de tu casa por tanto carrito que juntas, no eres el único. Eso mismo le pasó a Bruce Pascal, el propietario de la colección más grande y valiosa. Esto se puede entender únicamente con el corazón. Quien adaptó una bodega para sus casi 7 mil Hot Wheels y convertirla en un museo. Sin duda, estos cochecitos son el evento canónico en la infancia de los niños. Y cómo no, si se calcula que han salido al mercado arriba de 6 mil millones de unidades desde su lanzamiento, lo que equivale a 500 millones al año o a 16.5 cada segundo. Su propuesta más novedosa fue la línea ID. Con ayuda de la tecnología NFC, podías monitorear el rendimiento de tus autos en una aplicación móvil y pasar horas de diversión en un juego de realidad aumentada en el que interactuabas de forma digital con tus navecitas. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? No obstante, Mattel le tuvo miedo al éxito y descontinuó la serie debido a los altos costos de los chips. ¿Por qué tienes que arruinar las cosas que yo quiero? Para contrarrestar el tren de las Flores Amarillas, algunos usuarios impulsaron la idea de que hubiera un día en que los varones recibamos el amor que merecemos. 30 de septiembre, día internacional de regalar caritas Hot Wheels. Este muchacho me llena de orgullo. ¿Y tú te sumarías a la iniciativa? Ah, la pregunta me ofende, perro. ¿A qué edad te enteraste que… Ni Ford ni Volkswagen. La empresa que más autos vende es Hot Wheels. Aunque sean de juguete, su presencia en el mundo es tan grande que cada 30 segundos se comparte un hashtag con el nombre de la marca en redes sociales. Porque yo soy el número uno. Una oscura teoría afirma que este inocente carrito oculta un mensaje subliminal a favor del malvado bigotito alemán. Ya que a partir de cierto ángulo, la inscripción que tiene grabada podía interpretarse de otra forma. ¡Oh! ¡Dijiste la once! Aunque la compañía no ha aclarado la situación, todo indica que se trata de una rebuscada mentira inventada por gente muy imaginativa. Ciertas personas pierden la cabeza por completar su colección. ¡Hala, madre! ¡Espérense! La Ciudad de México fue una de las sedes del Tour de Legends. Sin embargo, la cosa se puso color de hormiga cuando los fans casi sacan los guantes en contra de los infames revendedores del Costco. ¡Que se armen los chingados! Desde hace cuatro décadas dejaron de ser juguetitos y debutaron en el mundo de las consolas con varias decenas de entregas para Nintendo, PlayStation y Xbox. ¿Recuerdas haber jugado alguno? En 2024, Polestar, la marca de autos eléctricos, lanzó un concurso en el que puedes diseñar tu propio Hot Wheels. Además del respeto de todos, el ganador tendrá el honor de que su carrito se incluye en la línea de venta de Mattel. ¡Ay, qué lindo! ¿Y para ti, cómo sería el Hot Wheels de tus sueños? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.